Van a ver ahora algo ahí. A ver, apaguen todos, hagan silencio. Quiero que vean lo que yo estoy haciendo, ¿se ven? A ver, por favor, haga silencio. Todos, apaguen sus audios. Sandra Pastrana. Sandra. Sandra, ¿es del salón? ¡Vin, sacame! ¿Sandra, es del salón? Sí, mi, si no sean odiosas. No, no hagas bulla, hijita. ¿Y es? Listo, ahora sí. Todos en silencio. Quiero que observen, hagan silencio, quiero que observen que ya voy avanzando con lo de, que habíamos proyectado para nuestro, nuestro concurso de familias. ¿Ok? ¿Observan? Ya tengo ahí nuestro nacimiento. ¿Me puede explicar otra vez? Porque la semana pasada se me fue el internet y no pude ingresar a la clase. ¡Mis, buenos días! Buenos días. A ver si todos apagan sus micrófonos. Todos, todos. Muy bien. Apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, no necesitan... ¡Ay, qué despedidientes estos niños! ¡Vamos! ¡Mis! ¿Ya? Entonces, lo que les quería explicar es lo siguiente. ¡Hola, Leonel! ¡Hola! ¿Tienen? Ah, por ejemplo, yo estaba haciendo nuestro nacimiento. Pero vean. Todo es con reciclado. ¿Ok? También ya pinté un pingüino. ¿Observan? Un muñeco de nieve. ¿Ok? Entonces ya van ustedes también en su casita. Van armando. ¡Mis! ¿Eso es obligatorio? A ver. Es la tercera vez que explico. Nada se obliga a nadie. Ay, no que mis... A ver, escúchame. Escúchame. Ustedes han visto. La Miss lanza todo lo que tiene que hacer. Esta vez nuestro proyecto es eso. Estar en familia. Y el concurso de videos va a ser antes de la Navidad, el 21 o el 22. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Cuál es el objetivo? Todo tiene un objetivo. La Miss no lo pone porque está jalada de los pelos. Nosotros no. Deben estar en familia. Si mamá, papá trabaja todo el día, entonces por las nochecitas vamos preparando nuestro... Sí, hemos preparado nuestra Navidad. Otra vez, Sandra. Si me sigue interrumpiendo, voy a pedir al teacher que lo saque. Por favor. ¿Ya? Entonces, voy explicando lo que su compañerita dice. ¿Es obligatorio? No. Si no somos católicos, no podemos. Pero sí podemos participar de las actividades de nuestro colegio. Por ejemplo, puedo cantar de repente villancicos. Que eso no le afecta a nadie. ¿Ya? Pero participen. Los niños tienen que vivir la emoción de ser niños. Esta edad nunca más regresa. Nunca más. Y cuando ya estamos mayores, queremos ser niños, ya es imposible. Entonces, vivamos cada momento. No importa un poquito, pero hay que vivir lo que nos toca cada momento, cada año, cada segundo. Y es, aparte de eso, mientras nosotros tenemos la posibilidad y la alternativa de estudiar, porque hoy en día es un privilegio estudiar. Y a veces muchos no lo entendemos y decimos, ah, ¿para qué voy a estudiar? No. Hay muchos niños en nuestro país que no estudian. No porque no quieren. Sino porque no tienen esa posibilidad que ustedes tienen. Y algunos los desperdician. No hacen tareas. No quieren estudiar. Hay niños que lloran por estudiar. Y a veces no hay posibilidades, tal vez económicas, muchas cosas. Peor en la pandemia. Y si estamos estudiando, tal vez no puedo participar del 100% de las actividades que hay. Pero sí participo. Como hay muchos niños ahí, están una vez, dos veces, cantan y luego ya se retiran porque es parte de su formación. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Ahora sí entramos a lo que es nuestro repaso de la clase anterior. A ver, ¿qué niño ha estado atento en la clase anterior y hoy día me puede explicar a mí cuál fue nuestra clase anterior? ¿Alguien ha visitado su cuadernito, el videíto o la tareita que enviamos? ¿Cuál era la tarea? ¿En qué consistía nuestra tarea anterior? ¿Qué delitos? ¿Inglés? ¿Inglés? Claro, estamos en la hora de inglés. A ver, Edvedi, ¿se recuerda cuál era la tarea? Vamos, hijo. ¿Mis Diana está por ahí? Un teléfono debe estar mal. A ver. Voy a ir llamando. A ver, Edvedi. ¿Cuál era la tarea? ¿En qué consistía? Vamos. De que tiene y no tiene. Muy bien. No, nuestra primera clase del cuarto bimestre. ¿Quién se recuerda? Vamos. Who remembered the last class? Traduction in Spanish. Very good. Jimmy. A ver, vamos. Excelente. ¿Qué tenía que traducir? Vamos. El cuento, Miss. Muy bien. A ver, ¿quién lo tiene? Yo ya lo tengo traducido. Vamos a leer, verlo. Yo la tomo, Miss. Vamos, vamos. Saben que todos anotan la participación de los niños. ¿Quién dijo yo? Tiene que estar listo. Es la hora del descanso. Miércoles por la tarde. Y Dana y Clara están caminando hacia la cafetería para almorzar. Clara tiene clase de ciencias después del recreo. Y Dana tiene clase de arte. Jake y Dan caminan detrás de las chicas y van a tener una gran fiesta de cumpleaños. Ah, está ahí nomás me lo recuerdo. Ya, muy bien. A ver, Víctor Curo, excelente. Excelente. Vuelve a poner tu chat, Víctor Curo, para todo el que está ahí. Vamos. Excelente. Muy bien. Lo sigo. Muy bien, Akemi. A ver, continúa. Sí, sí, sí. Casi de arte, acá. Ok. Ya. Jack y Dan caminan detrás de las chicas y llevan una gran fiesta de cumpleaños. Dios mío. Hay un agujero en la bolsa de Jack y todas sus cosas se están cayendo. Wow, ay. Ojo que... Hay pasteles por todas partes. Que el lío. Ahí está el director. Vasley. Su cara está roja y el dedo está muy enojado. Jack, son esas conciendas, son tuyas. Ok. Ay, señor, sí son mías. Listo. La hermana de... Eran solo dos. Vamos, sigue, sigue. La hermana de... La hermana del señor, Barley tiene la panadería dulce y pasteles. Los niños deberían ir de allí. Nombre de mi hermana es Monterma. Tiene un pelo rosado y aquí están las infusiones para llegar a su tienda. Y no es tarde, señor. Ok. Very good. Ya, muy bien, Akemi. A ver, Víctor Kuro, ¿por dónde está? Eran cinco palabras en inglés. Ahora está Daniel Aguamán. Five words in English. Cinco palabras en inglés. Vamos. Yes, teacher. Yes, vamos. Mes en español es lío. Ya. Everywhere es en todas partes. Late, late, es igual a tarde. Late, very good. Y enjoy, es disfruta. Enjoy, very good. One more, uno más. Hate, es igual a odio. Very good. Angie, rebasa. Vamos. Thank you, Miss. Sí, Miss. Ok. Daniela. Angie. Sí, Miss. Five. Sí, Miss. Yes. Five new words. Cinco palabras nuevas. Vamos. 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 ¿Listo? ¿Listo? Angie. Angie, cinco palabras nuevas. Vamos. mis buenos días disculpen mis disculpen antes que continúe la alumna por favor como le puedo decir a ver los de quinto grado A van a escribir en el grupo quienes han estado presentes en la sala a partir de ahora estoy el tutor encargado voy a registrar todo ahora todo, todo, todo aplausos para el teacher aplausos, vamos en el grupo en el grupo de quinto A escriban que estuvieron presentes por favor los que estuvieron en clase de inglés para registrar su asistencia disculpen mis gracias excelente, muy bien continuemos, Angie, vamos a mí me podría explicar o lo puedo leer cinco palabras nuevas tenían que buscar del pequeño de la pequeña historieta puedes buscarlo hasta el final ¿sí? muy bien a ver ¿sí? ¿sí? no lo podía buscar ¿puedo leer el cuento en español? ya después que yo termine los cinco ¿ok? muy bien a ver Nicole mis cinco palabras nuevas en inglés vamos marbles canicas mes mes desastre yes principal principal director ya angry enfadado ok hungry yes lunch almuerzo lunch vamos they are querido they are ok there yes very good bien Emmanuel Sánchez a ver encienda su micrófono good morning good morning good morning good morning ok ok five new words yes ok ya cake he investigado y su traducción dice a pastel ok vamos vamos principal por ejemplo en la oración there's principal bestly principal significa por ejemplo el director del colegio digamos que si un alumno hace algo mal lo mandan para la oficina yes yeah um buy significa la palabra comprar por ejemplo en la oración go and buy another cake ahí dice vaya y compra otro pastel o torta ok directions significa direcciones se encuentra en la oración here are the directions to her shop and don't be late ok y shop significa una tienda en la misma hora se encuentra esa palabra y la última late significa tarde digamos yummys ok emmanuel después que nuestra compañerita angie rebasa haga su reading puedes hacernos también un reading please yummys ok vamos a ver angie angie si teacher muy bien vamos practicamos el reading yes la lectura en español la primera la primera si la primera es la hora del descanso el miércoles por la tarde dona y clara están caminando hacia la cafetería para almorzar clara tiene clases de ciencia después del descanso y dona tiene clases de arte ok odio ya es aburrido disfruto de la ciencia pero odio arte ey míralos ese pastel parece pescado pesado ya listo ahora quiero que escuchen tenemos un compañerito muy bueno en inglés si no fuera mucha molestia él siempre nos va a ayudar en un reading ya he speaks very well the english yes his english is native su inglés es nativo entonces podemos aprender mucho de él podemos empezar emmanuel english ok ok there's cake everywhere what a mess there's principal bisley his face is red and he's waving his finger he's very angry la traducción me dice hay torta en todos lados qué desorden ahí está el director bisley su cara está roja y él está haciendo movimientos con su dedo él está muy molesto ahora voy a entrar a las conversaciones el director dice jake are those marbles yours traducción jake esas canicas son tuyas y jake responde sí señor son mías o en inglés yes sir they're mine luego lo dice el director go and buy another cake traducción ve a comprar otra torta siguiente párrafo mr. Wesley's sister has got the sweets and cakes bakery the children must go there la hermana del director mr. Wesley tiene los sweets and cakes así se llama la pastelería the children must go there los niños deberían ir ahí el director dice my sister's name is Thelma she's got curly hair here are the directions to her shop and don't be late traducción el nombre de mi hermana es Thelma ella tiene pelo rizado aquí están las direcciones para su tienda y no te tardes y jake dice sí señor oh yes sir ok thank you very much thank you very much emmanuel ok a partir de ahora lo que estoy buscando es una de en todos sé que alguien tiene ya pero eso es eso es un proceso ok entonces lo que yo quiero es ahora en cada saloncito estoy buscando los niños que pueden por ejemplo contigo no va a haber problemas porque tienes la lengua nativa ok en los otros salones también estoy buscando así chicos que entre ellos interactúen entre ellos traten de hacer su english a ver si podemos contigo ok emmanuel emmanuel si miss si se puede verdad si se puede ok this is good this is very well for you and me ok thank you for your help in my class ok thank you very much ok ok listo ahora si nos vamos a a la parte más importante he visto a alguien que está muy atenta a ver gema sus cinco palabras nuevas vamos new words please gema a ver amy 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 yes miss good morning good morning ciencia es igual a ciencia boring significa aburrido yikes significa hay that significa esa ese everywhere significa en todas partes bakery significa panadería y baking significa detrás thank you very much ok listo bakery and behind yes practiquemos yes siempre practiquemos un poco más un poco más ok amy thank you ahora si nos vamos a lo que corresponde a nuestra clase de hoy yes siempre vamos a tener al inicio de nuestra clase unos 10 o tal vez un poco más pero si nosotros estamos un poquito más nos preparamos va a ser más rápido sí ok ahora nos vamos a continuar con la siguiente lectura que nos toca aquí ya dice there's cake everywhere what ames oh oh wait no toca este thank you ok no importa empezamos con el otro acá what ames there is principle rest this appears his his face is red and he's waving his finger he's very hungry jade are those more were yours oh yes here they're mine go and buy another cake mr brisley sister has got the sweets and cakes bakery the children must go there my sister's name is telma she's got curly hair here are the directions to her shop and don't be late yes yes here here ponemos mucha atención ok the children walk over the bridge and a long blue in general street then they turn right at the traffic lines and left at the news stations telma gives them the cake and they walk back to school oh dear the direction is above in a way we don't know how to get back let's go this way the children find their way back to school but it's very late saints class is finished and it is time to go home the kids take the cake to mr bisley's office jake opens the books and mr bisley hears the ice cream cake oh no yes ahora qué es lo que vamos a hacer en esta parte que nos toca también trabajamos igual buscamos las palabras que cada uno no entiende por ejemplo the children cuando nosotros excuse me cuando nosotros ya no tenemos algunas palabras stefani no juegue no tenemos algunas palabras hay que ponerlo en práctica cosa que cuando ya nosotros estamos entrando un poco más como ahora un reading que tiene palabras muy sencillas para niños de cuarto perdón quinto grado entonces sí podemos avanzar cada palabra que aprendemos lo practicamos en casa por ejemplo the children the children mean niños entonces en la casa tendré que practicar children si veo más de dos niños children mom no si están ahí cerca nosotros ya sabemos there is no y si está lejos dad entonces usamos the children mom children porque si no usamos nuestras palabritas nuevas en nuestro uso diario no vamos a poder a quejar a de repente tener menos palabras nuevas ojo y tampoco acostumbremos a usar traduction no todo primero traducir no primero aprendemos en inglés el método también viene así no aprendemos a leer como está ahí como está vamos leemos leemos hasta encontrar una parte que la vamos a ir usando los signos de puntuación porque si no lo practicamos niños no vamos a poder sé que es un poco muy difícil pero alguien nos va a ayudar con el pronunciation entonces podemos hacer muchas cosas más y es aquí por ejemplo es una lectura la Miss lo manda a traducir pero ustedes tienen que tomarle mucha atención hay palabras que ya los hemos visto en varias oportunidades esas ya no las debemos traducir solo las que no entendemos ok entonces la tarea de esta como la tarea de esta semana es igual que todas la capacidad que el niño debe desarrollar es obtiene información o no a partir de un texto escrito ok a partir de un texto escrito los niños de la edad de ustedes ¿cómo va a sacar información? ¿podrían nos también de repente un reading comprehension y es si te escucho una una pregunta las palabras nuevas las tenemos que sacar de ese texto o podemos sacar otras palabras no 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 las palabras nuevas son del texto que tenemos aquí en este caso nuestra pequeña historieta y es de aquí de aquí sacamos la siguiente clase si te escucho usted dejó una hoja que dice happy usted deja una hoja que dice happy birthday to you aún no llego ahí aún no llego ahí aún no llego ahí ok todavía no llego ahí entonces lo que va a hacer es la siguiente clase ok la siguiente clase igualito va a leer el niño o los niños o los que estén ahí ya va a leer a los que yo llame porque hay varios niños que no tienen participación de la primera semana hoy día en la tarde saben tenemos un repaso ese listado de repaso también lo llevo ahí también a las seis seis de la tarde ya gracias entonces lo que vamos a buscar ahora en este bimestre es leer ya por ejemplo el niño walk over the bridge y along Willington Street them they turn rain and the traffic lines and left at the news the news surgeons Thilma gives them the cake and they walk back to school oh dear the directions are woven away we don't know how to get back let's go this way the children find their way back to school but it is very late science class is finished and it's time to go home the kids take the cake to Mr. Bilsley's office Jake's open the book and Mr. Weasley's here's the ice cream cake oh no yes la siguiente clase hoy en la tarde vamos a practicar lectura y la siguiente clase hacemos lo mismo alguien lee si todo eso se traduce a español si ahora si lo traducen como está con la figura sería excelente yes listo avanzamos y dice let's make a birthday we write the following sentence in the correct order dice preparemos dice preparemos una torta de cumpleaños y ahí nos indica que dice esperen voy a buscar mi punterito listo acá dice rewrite the following sentence in the correct order vuelve dice no que los ordenemos todo esto porque es una receta y es una receta y lo vamos a ordenar aquí ok listo acá dice to make a birthday cake number one add butter and eggs number two bake the cake for 30 minutes number three mix flour and sugar together in a bowl number four put the cake tin in the oven ok five put the cake mixture into the cake tin yes aquí algunos de repente tienen todo el traduction ya pero busquemos lo que nosotros no conocemos add butter me solo vamos vamos a ordenar hijita yes entonces empezamos sé que necesitamos nosotros todavía de nuestro spanglish yes poco a poco vamos a entrar ok dice number one dice add butter and eggs agrega la mantequilla y los huevos number two bake the cake for 30 minutes hornea el queque por 30 minutos number three mix four and sugar together in a bowl mezclar la harina y el azúcar juntos en un en un recipiente four put the cake tin in the oven what mean tin tin algunos pueden tener todo esto mix flour sugar together in a bowl put a cake pero este tin what mean que significa tin vamos tin estaño significa mis what estaño significa tin estaño put the cake tin in the oven hora ok ya dice put the cake mixture into a cake tin ojo que siempre si nosotros bueno todavía estamos pequeños no siempre hay expresiones en inglés que van a significar otra cosa ya a ver aquí empezamos sé que todos usan su traductor ojo el traductor a veces traduce en general en general nunca está de acuerdo al contexto que buscamos es por eso que todos tienen diferente traduction poco a poco vamos a entender que el inglés tiene que ser de acuerdo al contexto que se presenta ok algunos traductores o algunos diccionarios por ejemplo hay un diccionario de Oxford que te da hasta cinco alternativas de traducción y a veces también te da la posibilidad de que puedes encontrar una expresión con otra muy preciso pero todavía no podemos entrar a eso ok acá dice si nos dicen put the cake tienen ¿será correcto un niño dice hora otro dice castaño ¿qué será? vamos ¿qué será? open what's mean? poner la mezcla del pastel en un molde de pastel una mezcla dice put the cake in in the oven muy bien vamos por ahí es una expresión dice put the cake 100 ¿cómo será? vamos Emanuel do you have this si si mis ok 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 the first step is to put the cake mixtures into a cake tin o sea el quinto número cinco wait 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 only explain about the theme in this number ok en el número cuatro ok si only explain put the cake tin in the oven ponga el recipiente en donde haces los ingredientes al horno ok yes next correcto yes this is correct o sea tus compañeros han encontrado una cosa otra cosa y lo correcto es eso pon sería no en español sería pon toda la mezcla en el horno ¿verdad? o en todo el recipiente ok yes ok thank you ahora sí vamos a darle oportunidad a un alumno vamos a entrar en lo que estoy trabajando en otro salón vas a estar pendiente de lo que tus compañeros van completando ok y entonces cuando ellos no lo logran you and the exercise you correct ok yes you understand me de Emanuel yes me ok o sea yes nosotros un poco podemos intercambiar pero no mucho porque los niños no quiero que se confundan pero podemos hablar inglés ok listo bien aquí a ver volunteers yes volunteers you're me ya vamos ok como siempre en un pastel deberías primero hacer una mezcla ya el primer paso es mix flour and sugar together in a bowl ok segundo paso number 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 three first one mix flour and sugar together in a bowl ok ya mix continue continue mix add butter add butter and egg yeah ok and sugar together in a bowl yes this is the first ok so number one next number one add butter and egg yes all right oh add butter and egg yes put the cake mixture into a cake tin ok put the cake mixture mixture yes yes cake to a cake tin ok luego el cuarto el cuarto paso es justamente en el número cuatro put the cake tin in the oven ya number four yes y el último paso es bake the cake for 30 minutes y el último paso está en el número dos ya y esos son los pasos para hacer un pastel con una torre ok si fuera nuestra clase presencial harían nuestra cocina cada alumno tenía que traer un ingrediente 10 eso hacíamos acá en el colegio hay otro colegio acá por rosario entonces con los más grandes hacíamos nuestras recetitas y cocinábamos ¿dónde hay dos piscinas? yes ahí cocinamos con los más grandes en la cocina ¿recuerdan? con ustedes no creo que hice ensalada con ustedes ojalá y te vamos a invitar cuando estemos por aquí estás en San Juan ¿verdad? Emanuel sí mean? ok it is easy for you ok yes 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 please you pues podemos hacer otras cosas contigo ok ok esto es muy fácil es que tú tienes la lengua nativa entonces esto es easy pero puedes ayudarnos o de repente como te digo hacer esto ingresar con los niños ok yes ok yes yes listo muy bien ya lo tienen ahí listo ya ustedes ustedes saben que también va la tarea es la misma que siempre trabajamos en clase entonces siempre hay algunos niños que terminan la clase y envían la tarea puedes entrar en eso Emanuel yes yes si tienes la copia lo trabajas y lo envías yes yes ok listo muy bien todos los chicos deben tener su copia es como una clase dirigida esto mismo va a ir en tarea ok ok listo me gustaría ya hacer otras cosas pero nuestros pequeños están recién entrando en lo que es inglés alguna vez serán como tú Emanuel ok muy bien ok pero tenemos la suerte de tener a alguien que va a ayudar a que los niños ok yes ok aquí vamos y aquí tenemos las preguntas que se deben esto va a ser un adelanto para la siguiente clase la siguiente clase hago un repaso de lo que ya hicimos y entro aquí entonces ¿qué nos va a obligar esto? nos va a obligar perdón perdón hola buenos días hola teacher ¿qué pasó? oh you are from North America you say ok teacher azúcar Muy bien. Buenos días. Qué alegría escucharlo, Miss. Y también... Sí. 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 Ya. Eso vamos a hacer un concurso. Esta vez el premio lleva a la familia que mejor lo trabaja. Y el concurso va a ser entre el 21 y el 22 de diciembre. Cerca Navidad. Tienen para trabajarlo. Así es que un mes. Sí. O sea, el premio ahora va a ser para las familias. Y de hecho, claro, la alumna, ¿no? Un diploma virtual. Y cuando ya termine la pandemia, pues nos podemos ir a pasear por ahí un vino. Sí. Muy bien, sí. Sí. Avánsenlo. Tienen un mes. Un mes tienen. ¿Ok? No, tienen que ser varias. Varias tarjetas, sí. Por ejemplo, si en la casa son cinco y pueden hacer dos, cada uno con los nombres a quienes lo van a enviar, ¿no? Sí. Sí. Si desea más. Porque el concurso es eso. ¿Y cómo lo va a ser? Puede ser reciclado, puede ser con telas, con hojas, con lo que sea. ¿Ya? Sí, sí. No. Sí. Muchas gracias. Bendiciones. Bye, bye. Sí. Hasta luego, hasta luego. Bye, miss. Nos vemos, teacher. No, profe. Cuídase, miss. Cuídase, profesor. No, no. Escúchame. No se puede ir. No se puede ir. Están hablando con un profesor que me llamó. No, no, no. Nos faltan dos minutos. Nos faltan dos minutos. A ver, a ver si me escuchan. A ver si me escuchan. Chao, miss. Escúchenme. Ya, entonces, que quede bien claro. Esto va. La siguiente clase, sí. Mis, vas a desentrojar para que nos vayamos de paseo. Para que se vaya de paseo, ¿no, miss? No, escúchenme. Están preocupados por el concurso que estoy haciendo de familias. Chao, miss. Sí. Entonces, el profesor es un profesor y me pregunta, ¿no? Y me dice, ¿cuál es el premio? Por ahora, una diploma virtual, le digo. Y cuando acabe la pandemia, podemos ir a pasear por ahí, le digo. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa, miss? ¿Qué significa, miss? ¿Escúchen, escúchenme? Muy bien, chicos. Ustedes tienen el concurso de habían chicos, así que la familia tiene que trabajar. Miss, ¿qué significa, miss? ¿Qué significa, miss? ¿Mamá? ¿Qué significa? ¿Aquí? ¿Qué significa, miss? Escríbelo, Lionel. ¿Qué significa sad poopy? Ah, una mascota cansada. ¿Sí? Sad poopy es perro. Claro. Sí. Angra es molesto. Miss, ya me voy. Preparen ustedes también. A ver, ¿qué familia será la familia ganadora? Muy bien. Miss, la clase ya se acabó. Bye bye, bye bye. ¡Chau, miss! ¡Chau, miss! ¡Chau! No, 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 no. Repaso, repaso.